¡Avísale el matinal de Iquique, me gusta bailar al compás de este ritmo! Esta semana con toda la energía. Con toda la fuerza. Está bonito el día, por lo menos, a pesar de que estamos en otoño. Lunes 12 de abril. Ahí está, mira. Entre nube y sol. Está bonito el día, está rico el día. Sí, está rico el día. Dicen que va a haber durante estos días, de hecho desde mañana, pero desde la cuarta región hasta la región de O'Higgins, va a haber una ola de calor. Mira cómo está raro el clima en esas regiones. Ha estado nublado por estos días, pero hoy amaneció lindo nuestro Iquique. Puerto de Integración, 10 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, Luciana. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien. ¿Cómo estuvo el de ustedes? Espero que muy bien. No hubo votaciones. No creo que alguien bien se haya levantado temprano a ir a votar. No, no creo. Recuérdense, corrieron para mayo. La gente siempre está informada, así que no creo. Eso, eso. Siempre hay que informarnos porque todo esto de la pandemia, ¿verdad? Van cambiando las medidas, van cambiando las restricciones, lo que ocurre en el país, por supuesto. Así que, como dice la Bárbara, hay que estar siempre informados. Hoy vamos a estar con ustedes. Ya está activado nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, ¿cierto? Así es, pueden mandar saludos. Si quieren saludar a alguien, nos pueden mandar su foto también de lo que está haciendo. Si quieren contarles lo que es el fin de semana, ya está activado el WhatsApp. Mándenos su saludo, nos encanta leerlos. Y también, por supuesto, conectados a nuestro Facebook Live. Estamos en Señal 9 TR, 26.1 Señal Digital. Y también en sistemas de cable en alto piso, etc. Y, por supuesto, en el Facebook Live. Como avísale el material de Quique. Búsquenos. Y también ahora en Instagram. Ajá, ¿verdad? Vamos a Instagram. Así que nos puede buscar igual. Avísale el material de Quique y puede compartir mis fotos de Quique Tama. Todo lo que usted quiera. Ay, harta. Está bien movido el fanpage también. Subimos las fotos de ustedes, de los ganadores, de lo que va ocurriendo acá, el backstage. Y mucho, mucho más. Vamos rápidamente, como cada jornada tempranito, a informarnos qué es lo que traen los diarios. En primer lugar, en sus portadas, diarios de circulación local y también de circulación nacional. Vamos con el Longino. ¿Qué es lo que traen sus portadas? Lo que fue la presencia del presidente Sebastián Piñera dice, estamos poniendo orden en nuestra casa. Vamos a ampliar esta información, ¿ah? Lo principal también, en noticias, dice, lamentablemente falleció Augusto Aninat, ex presidente de Sofri S.A. Y lo que traen encabezado en el diario es el calendario de vacunación, ¿no? De COVID-19. Claro, ahí está desde el día 12 al 17 de abril. O sea, si usted no tiene el Facebook de la municipalidad y tiene el diario, ahí está todo lo de la semana. Está todo el calendario detallado. Ya también lo vamos a estar detallando en un ratito más. Vamos con la estrella de Iquique. Residencias sanitarias y la UCI están al límite. Ceremi de Salud busca hoteles adicionales. Director de Salud manifestó que los últimos días han sido muy álgidos. Además, la posibilidad, la positividad del PCR en la región fue de un 13% la última semana. Cifras que no cambian, que no varían en estas últimas horas. A pesar de segundas dosis ya, por ejemplo, a la barba le toca la segunda dosis. Mucha gente ya está con las dos dosis. Vamos a ver si esto va bajando esta semana. Para avanzar de fase, ¿no? Porque ya llevamos tres semanas de fase 1. Bueno, vamos con más informaciones. El presidente promulgó ley de inmigraciones. Normativa incluye expulsiones más rápidas en caso de ingresos irregulares. Estuvo el presidente acá. También vamos a detallar eso en un ratito más. Aumentan detenidos por fiestas ilegales. Qué lástima. Y ¿sabes qué? Hay reportes de mucha gente que dice que no se contestan los teléfonos para denunciar esta situación. Donde el otro día leí una información que había una fiesta como cuatro días en un sector. Imagínate. Entraba gente. Entonces, bueno, eso es gente que de repente no ayuda a bajar esta cifra. Lo que está ocurriendo en el hospital donde tenemos muchas personas ingresadas en UCI. Vamos con diarios nacionales. Vamos a Emol, que trae distintos titulares, pero vamos a enfatizar en uno. Expertos analizan mitos y destacan la importancia de vacunarse contra la influenza este invierno. Atención. Ya habiéndose iniciado la campaña y el proceso de inoculación, médicos recalcan que esta enfermedad provoca la muerte de cerca de medio millón de personas al año en el mundo. Lo dijimos el otro día acá con un experto que vino, que hay gente que se muere de la influenza, entonces por eso la inoculación es muy importante. Las personas de 78 y 79 años, junto con los niños y niñas de 6 meses a 2 años, embarazadas y funcionarios de salud, están convocados a vacunarse hoy, siguiendo el calendario de inoculación contra la influenza, por parte del Ministerio de Salud. Hay varios mitos que la vacuna da gripe, que la influenza no es tan grave, por lo que no es necesario vacunarse, no necesita vacunarse contra la gripe, si la recibió el año pasado, son varios mitos que no son así. Ya me vacuné contra el COVID, así que estoy seguro, dice. No, son vacunas diferentes. Bueno, eso trae EMOL en sus portadas, en sus titulares. Vamos con la tercera, que es lo que trae en sus principales titulares, también trae harta información, pero vamos a detallar uno en específico. Llegan a Chile más de 200.000 vacunas Pfizer para continuar con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Con este nuevo embarque, el total de dosis de esta vacuna que ha llegado al país es de... Ya más de 2 millones, a 2.088.450. Bien, vamos a ver si la inoculación ayuda a ir bajando las cifras. Bueno, ahí está la parte de los diarios de circulación local y nacional que revisamos juntos a esta hora. Y ahora nos vamos con el Facebook de la Municipalidad de Iquique. Que trae harta info, sobre todo el encabezado de esta beca. Sí, así que ingrese, búsquelo como Ilustre Municipalidad de Iquique. Va a encontrar fechas, va a encontrar horarios, información completamente actualizada y verídica para que pueda informarse de lugares que sean establecidos. ¿Cómo, por ejemplo, esta información que tiene que ver con los tickets de gas que está entregando la Municipalidad? Atención. 1669 tickets de gas ha entregado la Municipalidad. Importante, además de cajas de alimento también, un sinfín de beneficios que está entregando el municipio de Iquique, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden ingresar a municipioiquique.cl, ¿no? Ingresan ahí y les da la opción. Hay varias secciones y ahí ustedes buscan y van a salir como postular que lo que necesitan, los requisitos. Porque en los momentos difíciles es cuando más queremos estar contigo. La Municipalidad de Iquique está entregando más de 1500 tickets de gas. Esto desde enero hasta abril de este año, equivalente a la recarga de 15 kilos. Qué importante, ahí están todos los datos entonces. Mira, ahí está la información para que la gente también pueda comunicarse. Hay unos teléfonos, si los podemos dar, que es la Oficina Municipal del Registro Social de Gaia. Sí, lo vamos a dar porque es muy, muy importante. Anote, anote. Es la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO que estará atendiendo. Y los más tecnológicos también está la opción de municipioiquique.cl. Municipioiquique.cl, uno se mete ahí y rápidamente esta opción te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. ¿Qué más? Tenemos la campaña de vacunación de la influenza. El calendario. Así es, Luciano. Calendario de semana del 12 al 18 de abril. ¡Atención! Hoy, hoy, hoy le toca a las personas de 78 y 79 años. Niños y niñas de 6 meses a 2 años. Y está todo el resto de la semana. Vaya, recuerde. Y también le toca a los funcionarios residenciales de residencias sanitarias. Mujeres con notificación de embarazo. Y funcionarios también de atención cerrada como Eleam, Cename y Cenadis. Vaya, esto está en los Cefam de nuestra ciudad. De 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 20 horas. Último ingreso de 19 de 30 y también en el Mall Plaza, ¿no? Este vacunatorio al auto. Sí, ahí está el horario también. Toda esta información la pueden encontrar ingresando al Facebook de Ilustre Municipalidad de Iquique. También, como seguimos con esta campaña contra el COVID-19, ¡Vacunate Iquique! Calendario desde el 12 al 17 de abril. Hoy día, lunes, les toca... Esto es contra el COVID-19. Contra el COVID-19. Primeras dosis, personas de 49 años. Segundas dosis, a población vacunada con primeras dosis entre el 15 y el 21 de marzo. Esto es en el Estadio Tirana de Campeones, ¿ok? Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Último ingreso a las 4 de la tarde en el estadio. Y en los Cefam. Se puede vacunar contra la influencia. Está todo el calendario del COVID-19 de esta semana. Vacunación por parte del personal de la salud de nuestro municipio. Ahí está. Importante información. La municipalidad está en todas las redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Vamos a continuar a esta hora, por supuesto, con informaciones las que prepara nuestro departamento de prensa. Iquique Noticias. Todos los días en las 22 horas. Así es, por nuestro canal vamos a detallar parte de estas. Se lo comentábamos, salí en las principales fotos de los diarios locales. Hablamos de la visita del presidente Piñera, quien llegó a Iquique este fin de semana para promulgar la nueva ley de migraciones que pretende prevenir el ingreso irregular de migrantes al país. Es una situación que ha tenido bastante complicado, con harta polémica las últimas semanas acá en nuestra ciudad. Vemos todos los detalles de la visita del presidente en el siguiente informe. Con absoluto hermetismo y sin derecho a consultas de los medios de comunicación, el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó la tarde de este domingo la promulgación de una nueva ley de migraciones que pretende prevenir el ingreso irregular de migrantes al país. El principal objetivo de esta nueva ley de migraciones es poner orden en nuestra casa. No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes. Pero, ¿qué permite la normativa legal que viene a reemplazar la actual que data desde 1975? Primero permite que los extranjeros que quieran venir a Chile lo hagan diciendo la verdad respecto de sus intenciones, evitando engaños y abusos. Entre otras especificaciones, la ley contempla un catálogo flexible de visas, además de la facilitación de expulsiones administrativas y la descentralización de la atención. Puntos importantes que no fueron aclarados por el primer mandatario, quien se retiró del lugar sin responder a ninguna interrogante de los medios. Lo preocupante es que eso va generando también todavía más ansiedad y más emociones negativas en la población frente a una crisis tan grande como la que estamos sufriendo. A la censura de los medios también se sumó la ausencia de autoridades locales como los jefes comunales, quienes no fueron invitados a la convocatoria realizada en el monumento al marinero. El tema de que viene el presidente, viene el ministro y vienen como, no sé, hacen la parte mediática solamente, pero hasta ahí llega el tema, porque no tienen ni un contacto con la región, por lo menos con las personas que somos elegidas. Ahora, no sé, estarán molestos con el alcalde y yo, porque en el minuto que coloqué la demanda contra el presidente y el ministro del interior, pero no creo que sea eso tampoco, yo creo que es la forma de actuar y no es ahora, ha sido la dinámica, desde antes de la pandemia, la dinámica es la misma. Prácticamente, obviamente, por lo menos invitadas, ahora ya no invitan. Descontrolada situación migratoria que ha atravesado la región de Tarapacá durante los últimos meses, escenario al cual ni el presidente ni ninguna otra autoridad se refirió frente a las consultas que tenían los medios de comunicación local. Ojalá que esta ley que promulgó el presidente Piñera nos ayude a controlar la crisis migratoria que estamos viviendo aquí en la región. Pero para seguir con las noticias, deportes e inclusión es parte de la nueva cara que luce el Parque Playa Brava. Un espacio pensado para el esparcimiento de iquiqueños y también de turistas. Esta es la nueva cara que está tomando el Parque Playa Brava, a continuación del que se encuentra en Cabancha, que está diseñado como un lugar de esparcimiento y de recreación para iquiqueños e iquiqueñas, pero también para turistas. Hasta acá son áreas de ejercicio que faltan mucho, todo lo que tú veas acá en esta terraza van a ser áreas de ejercicio, grandes áreas de ejercicio con un paseo, con el acceso a la playa, con el acceso inclusivo también obviamente, y bueno, trabajando directamente, es una hora directa de la municipalidad. Una fachada amigable, deportiva y turística para el borde costero de Iquique, que durante la emergencia sanitaria y el establecimiento de la Franja Elige Vivir Sano, se transformó en un punto de encuentro para quienes realizan actividad física por su salud, pero también para olvidar por unas horas la cuarentena. Es clave utilizar los espacios físicos, sobre todo por un tema más deportivo, ya que el practicar deporte de manera constante, te va a ayudar tanto para la autoestima, para la baja de peso, para sentirte bien contigo misma, mismo, y sentir también, ir logrando objetivos que te vayas trazando. Nosotros mismas que somos de la tercera edad, al menos yo, mi amiga es más joven, porque uno toma el aire de la playa, anda poca gente por este lado, uno se contagia. El poder, como decía mi amiga, respirar, salir de la casa sobre todo y disfrutar el paisaje, el aire un poco más puro, compartir. Iquique tiene súper rico clima y poder ocupar el borde costero, la playa, la ciclovía, es súper rico, pues se disfruta la ciudad. El municipio local proyecta la conexión de todo el borde costero de la ciudad, garantizando el uso público con un carácter inclusivo. Es un parque que se presenta a nivel nacional e internacional con un gran espacio público al lado del mar para poderlo disfrutar y eso finalmente nos gatilla lo que es la industria del turismo, porque este tipo de parques no hay en todo Chile, no hay en todas partes de Sudamérica, parques de esta extensión, público, con toda la dinámica que hay aquí de deporte. Importante obra municipal diseñada para que todos y todas puedan disfrutar del aire libre y la brisa marina, generando también áreas verdes y amigables que marquen una diferencia del paisaje desértico en el que está emplazada la ciudad. Comenzando desde el sector Bellavista, acá desde El Morro, ya llegando hasta casi Playa Brava, son bastantes kilómetros para poder hacer ejercicio y sobre todo en estas nuevas medidas como la franja horaria deportiva, que la vemos bastante ocupada también la zona costera de nuestra ciudad a la hora de hacer deporte. Y precisamente en espacios recreativos tiene que ver con la siguiente información, porque son ya más de 7.000 metros cuadrados de áreas verdes las que el municipio está generando en toda la comuna, no solamente en el sector costero. Es por eso que se llama principalmente a los vecinos de nuestra ciudad a cuidar estos espacios. Transformar en coloridas y amigables áreas verdes, microbasurales y focos insalubres que persisten en la comuna por culpa de inescrupulosos es parte del importante proyecto que el municipio de Iquique está ejecutando en juntas vecinales, barrios y establecimientos educacionales. La intervención en distintos sectores de la ciudad para evitar los microbasurales, que son algo que pone muy feo el paisaje dentro de nuestra ciudad. Por lo tanto, hemos hecho durante estos últimos meses intervenciones en distintos espacios públicos justamente para evitar la acumulación de basura por parte de algunas personas que no quieren a nuestra ciudad limpia. Recuperación integral de sectores a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato, que también apunta a devolver las veredas utilizadas como estacionamientos no autorizados a las y los transeúntes, como es el caso de las obras en los accesos del hospital. Muy bien porque lo estaban usando de estacionamiento, esa parte. Entonces, por ejemplo, yo ando con mi mamá que usa bastón, antes usaba silla de ruedas y cuando transitaba con ella por acá estaban todos los vehículos encima de la vereda. Así que me parece súper bien que eso lo haga en área verde. Es bueno que haga en área verde. Es muy bueno, sí, pero a todas las personas como nosotros que ya estamos viejitas. Sí, muy bueno. Poder caminar tranquila. Claro que sí, pues. Sobre todo sin filtrar, esperar que si uno se haga caer. En lo que es área verde, eso es bien para la salud de todos los seres humanos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno por el colegio y bueno por los niños porque mis hijos se hicieron acá. Ya y me alegro harto. Me alegro harto por áreas verdes y todo lo demás. En total son más de 7 mil metros cuadrados de áreas verdes los que actualmente se están generando, los que cuentan con un moderno método de riego tecnificado. Es por eso que el llamado es a mantener estos verdaderos pulmones verdes y así cuidar las mejoras de la ciudad. Es pedirle que después que ya que se realice todo esto, es el cuidado. Es la denuncia que hagan hacia la gente inestrupulosa que sigue botando basura. Tuviste el otro día Croacia, lo limpiamos, le tiramos la arena y el fin de semana nos llenaron, nos llenaron el sector que teníamos con arena con basura. Una vez instaladas las especies vegetales y arbóreas en lugares que antes solo generaban rechazo, parte de la recuperación de los sectores también incluye coloridos murales y protección para las áreas verdes. De esta forma Iquique avanza y se vuelve una comuna para todos y todas. La importancia de tomar conciencia, mantener hermosa nuestra ciudad, recuerde cuidar las áreas verdes que al fin y al cabo nos sirve para todos y también limpieza es cultura, no se olvide de eso. Vamos a seguir con las informaciones entonces. Muy importante, el alcalde de la ciudad, Mauricio Soria, ofició al Ceremi de Obras Públicas solicitando volver a demarcar pasos peatonales que fueron borrados por algunos trabajadores de mantención. Los siguientes detalles en la siguiente nota. ¿Dónde está el paso peatonal? Plena avenida Arturo Prat antes de llegar avenida Ramón Pérez Opaso y desapareció la demarcación que informa a las y los automovilistas la proximidad del cruce de peatones. El día de ayer, el primer día que retorno a la municipalidad, viendo lo peligroso que se ha tornado la avenida después del trabajo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, que le he pedido al Ceremi de Obras Públicas que acelere el proceso de poder señalizar. Debido a los trabajos de mantención de calzada que se están realizando en la avenida Arturo Prat las demarcaciones fueron borradas. Y si bien esta es una obra que se realiza por etapas el jefe comunal iquiqueño solicitó poder gestionar a la brevedad la señalización. Como ustedes ven, este es un paso peatonal muy importante sobre todo en las mañanas por la cantidad de personas que están viniendo al parque y no está pintada el paso peatonal, no está pintado. Entonces, bueno, le pedí acelerar esos procesos. Nosotros como municipalidad no lo podemos hacer. Es una obra que está contratada por el Ministerio de Obras Públicas. Esta avenida es competencia de ellos. A raíz del oficio enviado este 8 de marzo el municipio está a la espera de una respuesta por parte del Ceremi de Obras Públicas de Tarapacá. Fantástico que se mejoren las calles pero la idea es que se complete la obra, ¿no? Porque precisamente el alcalde lo decía y sobre todo con esta franja horaria deportiva de la mañana es importante, se cruza hacia la playa por ahí en el sector de playa. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de las próximas horas. Ojalá. Presta atención a la siguiente información porque el programa de salud sexual mantiene sus atenciones en los diferentes Cefam de la comuna. Hemos tenido también profesionales acá de la salud precisamente de nuestro Cefam donde los usuarios pueden, por supuesto, recibir aún métodos anticonceptivos de manera absolutamente gratuita. Aún en pandemia, mantener la salud sexual reproductiva en óptimo estado es posible gracias al apoyo del programa que mantienen los Centros de Salud Familiar de Iquique con todos los resguardos sanitarios. Hacemos la atención directamente acá como se debe con controles cada tres meses y con la toma de presión y el peso lo que corresponde a un control de método anticonceptivo. Siempre es importante que las usuarias estén inscritas en el Cefam para poder solicitar la obra a la matrona y que se realice la consejería previa a la indicación del método anticonceptivo y que se decida en conjunto en este contexto de consejería qué método anticonceptivo es el mejor para cada usuario. Ya sea un método anticonceptivo oral, inyectable, de implante subdérmico o dispositivo intrauterino, el que usted elija bajo la asesoría del profesional médico, no tendrá ningún valor económico. No tiene ningún costo. Siendo beneficiarias, no tienen ningún costo así como tampoco los implantes que tenemos de dos tipos. Este que dura tres años y este que dura cinco también en el mercado son de alto valor. Acá se les pone de manera gratuita y no se cobra ni el medicamento ni la atención. En muchos casos, quienes requieren estos métodos ya vienen de mantener un control. Sin embargo, aquellas personas que lo requieran por primera vez pueden acudir directamente al Cefam para agendar su cita o lo puede hacer sin salir de su casa llamando a la central telefónica de la salud municipal. Con MUDECI cuenta con un call center 800-360-075 donde se puede además pedir la hora para el control de método anticonceptivo y su posterior entrega en farmacia. En los casos que eran como más complejos cuando la paciente, por ejemplo, está en su casa con COVID y necesita su anticonceptivo, se lo va a meter a domicilio. Atenciones que aún en confinamiento han mantenido un flujo constante, pues pese a la emergencia sanitaria, cuidar la salud sexual también es parte del bienestar físico de hombres y mujeres. Acérquese entonces a su Cefam más cercano para que no tenga que buscar otras ayudas totalmente gratuito. Y para seguir con la información entonces, nuestro compañero de labores, Javier Allende, nos cuenta cómo va todo lo de la mantención, todo lo que está ocurriendo en el Paseo Paquedano. Queridos vecinos y vecinas de Iquique, estamos recorriendo la ciudad, siempre es importante conocer la labor que está realizando nuestro municipio para poder favorecer también a los espacios, los espacios que son de todos los espacios públicos. Estamos junto a Maximiliano Artal, él es parte también del equipo municipal que están interviniendo en este sector. Maximiliano, cuéntanos el trabajo que están desarrollando, entiendo, desde el sector de Plaza Prato, Baquedano, hasta Plaza 21 de Mayo. Afirmativo, sí. Ese es un trabajo que se hace todos los años de mantención de nuestras vías públicas dentro de la ciudad. Y eso comprende lo que son las jardineras, las luminarias, estos postes, si te fijas, ya están todos pulidos y reparados con mantención. Y ahora estamos con el piso de madera para después luego continuar con los pavimentos. Que hay varios sectores que se han desprendido, la piedra, los hormigones están un poco descascarados. Vamos a terminar con esos trabajos de mantenimiento que nos corresponde, en este caso, a la Dirección de Acedo y Ornato. Eso es importante. ¿Qué es la dirección que está ejecutando? La Dirección de Acedo y Ornato. ¿Trabajadores propios del municipio? Todos, todos son trabajadores propios del municipio. Son gente con mucha experiencia, que realmente ya son varios años que trabajan. Y, bueno, si tú ves, también tenemos los equipos adecuados para el pulido y sellado de las maderas. ¿El proceso de este trabajo, hasta cuándo se va a extender? ¿Cuánto tiempo tienen programado ustedes, más o menos, finalizar esto? Nosotros tenemos programado todo el mes de abril. Todo el mes de abril terminar con todo este proceso de baquedano. La verdad es que, bueno, es en varios sectores. Estamos trabajando también en Cabancha, Playa Brava, que también se está haciendo el mismo proceso. Es importante que la ciudadanía coopere en el ayudar. O sea, recuerden que ahí se pueden denunciar y se pueden tomar decisiones rápidas para poder mejorar la ciudad. Y que también los vecinos cooperen informando donde hay daño. Lo que actualmente nos pasa a nosotros. A nosotros nos informan y recurrimos con nuestra gente para reparar los daños que se nos informen. Maximiliano Hortal parte también del equipo municipal que se está desplegando y llevando a cabo este trabajo. La invitación es para que lo podamos cuidar para todos y para todas. ¿Ok? Somos Noticias para Todos, el portal informativo de la ilustre municipalidad de Iquique. Fantástico. Eso iba a comentar yo porque siempre, todos los años, uno se encuentra con esto. Y seguramente para los peatones dicen, oye, pero está cerrado. Pero esto tiene que ver con esta mantención que se le hace precisamente a estas tablas, ¿no? Porque es madera. Tiene un cuidado especial. Y ahí, como veíamos también en el informe de Javier Allende, se está realizando no solo en Baqueano, sino que también en Cabancha, donde también está este tipo de paseo, en unas bancas en Playa Brava. Paciencia y cuando estén realizadas estas mantenciones. Ojo, a cuidarlas. Informaciones que usted puede ver todos los días en Iquique, Noticias Edición Central, a partir de las 22 horas 10 de la noche por nuestras pantallas. 10 de la mañana con 33 minutos, Barba. Así es, Luciano. Y mira, te cuento. A ver. Ya tenemos varios saluditos aquí en el Facebook. Fantástico. De nuestro matinal. Andrés Martínez, avísale, dice. Saludo para ti, Andrés, que siempre estás conectado con nosotros. Victoria Soto. Mi querida Victoria Soto, que nos está viendo desde Coquimbo. Dice que hace mucho frío. Y también para Wilfredo Hidalgo, buen día y que tengan una excelente semana. También para ti, Wilfredo. Y también me quiero dar este espacio para saludar a Elizabeth Zúñiga, que nos ve todas las mañanas. Y un saludo para ti también, madre de nuestro gran amigo, Juan Urzuá. Un besito para ustedes. Saludos, muchachos, a toda la gente que se une, a los nuevos. Todos los días los acompaño a las 10 de la mañana con noticias, con temas, con conversación que tienen que ver con nuestra región, con nuestra ciudad. Nuestro WhatsApp, más 569-50-22-30-40. En un ratito más vamos a tener nuestros especialistas de la salud. Y ustedes también pueden hacer preguntas. Mira, acá me llegó ya el WhatsApp. Tenemos un tema muy importante hoy. Gracias. Así que atentos ahí por si tienen alguna consulta. Ya me llegó el WhatsApp, así que lo leemos. ¿Vale? Lee, lee. Mande WhatsApp, mande WhatsApp. Mande, mande, mande. Harto salud. Mira, ya nos están viendo, nos están mandando fotos. Fantástico. Pero nos mandan el nombre de la persona que está viendo. No, pues manden nombre, manden nombre y apellido. Siempre le recalcamos lo mismo. Dice, hola amigo, buenos días. Los estamos viendo junto a mi señora tomando desayuno. Que tengan buena semana. Qué rico desayuno. Jesús parece que nos escribió. Sí. Fantástico. Nuestro WhatsApp, ahí activado, más 569-50-22-30-40. Karina Orellana nos mandó la foto. Ahí sí, bien Karina. Karina o Karina. Karina o Karina. 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 Saludos para ti, Karinita. Perfecto. Estamos ahí, conectados. Y llegó el momento de hacer gimnasia, hacer deporte. Siempre con nuestros profesores, nuestros monitores de la Corporación Municipal de Deportes. Les inyectamos estas cápsulas. Nos ponemos el buzo para ejercitarnos cada mañana, ¿cierto? Sí, ya hemos tomado costumbre todos los días de hacer un poquito de gimnasia que nos hace bien para la salud mental y física también. Sobre todo que estamos ahora en pandemia, ¿no? No hay excusa, aunque estemos en la casa, encerrados en esta fase 1 para cuidarnos, es importante hacer ejercicio. Gimnasia, quédate, quédate en casa, pero practica deporte a través del matinal de Kiki. Pasa. Vamos separando nuevamente. Nuevamente, separo y rotación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Junto, punto. Y suelto los brazos. Movimiento de péndulo. Inspiración profunda. Y expiración lenta. Ahora vamos a trabajar extremidad inferior. Fortalecimiento de cuádrice. Vamos. Patada. Flexión y extensión de rodilla. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerden los hombros relajados. Abajo y atrás. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Uno. Dos. Concentrada. Concientense en el ejercicio. Y van a sentir que el músculo se contrae y cual se relaja. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Flexión de cadera. Arriba y abajo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora vamos a trabajar aductor. Separo la pierna de manera inclinada. En diagonal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Ahora apoyamos el talón. Y acercamos la rodilla a nuestro cuerpo. Uno. Bajo. Flexión de cadera. Tres. Se siente trabajar. Cuádriceps. También abdomen. Bajo. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Ustedes pueden. Nueve. Y... Diez. Cambio. Vamos. Uno. Flexión. Flexión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y... Diez. Bien. Apoyo mis pies completamente. Suelto las piernas. Y inspiro. Finalizamos esta parte. Pueden tomar agua e hidratarse. Vamos a bailar. Dos temas más. Y después pasamos al trabajo de elongación. Ya. Pueden dejarla así a un lado. Tomen agua porque yo lo voy a hacer. Ya. Hidrátense. Caminen. No se sienten. Deambule. Bien. 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 Y ahora vamos a bailar. Un tema de Luciano Pereira. Yo sé que les gusta mucho. Así que vamos. Inspiramos. Bien. Y marco. Unos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Inspiro. Inspiración profunda. Brazos adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Al lado. Eso. Punta de pie. Dos, tres, cuatro. Cambia al otro lado. Púntale bien. Brazos arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Dos, tres, cuatro. Pierna adelante y atrás. Y me acompaño con los brazos. Amorando sin querer. Coordinación, chiquillos. Cambio. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Bien. Cambio de paso. Brazos adelante. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Se recite la secuencia. Punta de pie. Cambio. Brazo. Tres, 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 tres. Punta de pie. Brazo arriba. Dos. Cambio de brazo. Arriba. Al lado. Brazos arriba Extiendo lo que más pueda Mis brazos Vamos a un lado Punta de pie Al otro lado Muevo esos hombros Está de pie Brazos arriba El que no puede elevar el brazo Lo puede hacer perfectamente al frente Ya, eso es otra variante Arriba, arriba A la altura del pectoral Inspiro Bien, ahora vamos con una salsa Para ir bajando la frecuencia cardíaca Y finalizar con la elongación Ya, pueden hidratarse si lo necesitan Y seguimos Bien, paso de base Al lado Suavecito Suelto mis brazos La idea es relajarse Bien, lado a lado Adelante Atrás Dos Tres Cambio Dos Medio Medio Giro Dado Eso Tres Pesito Pesito Muevo los hombros Muevo los hombros Dos Me quedo en el hogar Me quedo en el hogar Atrás Me quedo en el hogar Muevo los hombros Muevo los hombros Punta de pie Dice para dónde va Sé que cuando no está cerca Muevo los hombros Todas las cosas van mal Inspiro Lado Lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Ocho Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estiro Estiro Vierta Me desplazo Lado a lado Vuelve Avanzo Dos Se vuelve loco Su mirada Me fascina En su boca Un panor delicioso Adelante, atrás Cambio Dos Tres Cortito Lado a lado Vamos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Paso Base Lado Vierta Adelante Atrás Dos Tres Cuatro Cambio de pierna Dos Lado a lado Lazo arriba Que me rompe el coco Al lado Brazos Arriba Dulce y deliciosa Está bien Bien Inspiro Bien, 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 bien Bien, 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 profe Ya, quedamos todos ahí Activados Bien arriba Gracias, profe Siempre bien, bien arriba La profe Me encanta la profe Súper motivada Sí Y nuestros monitores Profesores Todos, ¿no? De la Corporación Municipal de Deporte Que también están junto a nosotros En esta ¿Yo? Ahí sí Ya Yo Y Bárbara acá muy activos Y ustedes también en la casa Con estas jornadas De gimnasia Quédate en casa en este lunes 12 de abril Estamos conectados a través de Facebook Nos pueden ver por ahí El matinal Avísale el matinal de Iquique ¿A quién nos busca? Búsquenos Les pone me gusta Y nos comparte Y va a poder informarse Pasarla bien junto a nosotros Todas las mañanas también Y los más interactivos Los más modernos Si tienen Instagram También nos pueden buscar por ahí, ¿no? Nos buscan como avísale el matinal de Iquique Y nos pueden hasta etiquetar En alguna historia Todo ¿Qué están haciendo? Si nos están viendo Nos quieren comentar algo Así que Está recién hecho el Instagram Así que aprovechenlo Saquemos el jugo A todas las redes sociales Y activemos las cosas Estamos en vivo Nuestro WhatsApp está habilitado Vamos a ver si hay algún saludo por ahí Oye, acá Yo tenía que saludar Tenía un saludo acá De Lucianito Dale De Soraya 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 nos saluda a los dos Tenía un mensaje de ella Que no me había dado cuenta Pucha Soraya Felicitaciones junto a joven Luciano Grandes éxitos Y hoy día no es escribirse Buenas energías Avísale Perfecto Un besito Para ti Soraya Sí Búsquenos Búsquenos en el Facebook Avísale el matinal de Iquique Escríbanos Si quieres saludar a alguien Cualquier cosa Ahí Atentos Más 5, 6, 9, 50, 22, 30, 40 Y es el momento Bárbara De algo que nos encanta Estar en terreno En la calle ¿Qué es lo que está ocurriendo Hasta ahora en nuestra ciudad? Así es Luciano Y ahora nos vamos junto A nuestro querido Javier Allende Jotita de Iquique Que está en terreno ¿Dónde estás amigo? Buenos días ¿Cómo estás querido Luciano? Bárbara Saludos para ustedes Queridos compañeros Acá estamos desde el estadio Municipal Tierra de Campeones Precisamente Vamos a conversar Con la gente que ha llegado Hasta este lugar Pero contarles a ustedes Rápidamente les muestro Las imágenes Lo que está ocurriendo Es este el ambiente La verdad es que A esta hora Podemos decir Que se comenzó a mover A generar Este movimiento Pero todavía hay Mucho espacio Ustedes pueden ver Que hay cubículos Que no están Todavía con pacientes Con personas Que llegan a este lugar Que lo hacen De manera espontánea Pero también De manera En intervalo No es una Constante Por eso el llamado Es para que usted Pueda venir Si tiene 49 años Hoy es el día En que le toca A ese rango Aplicarse la primera dosis Estamos junto A la dosis Pfizer Claro Del laboratorio Pfizer Precisamente el día de hoy Pero además También hay una Condicionante importante Porque si usted Fue uno de los que Estaba dentro De los diferentes Ranguetarios De días O semanas anteriores También tiene la posibilidad De ponerse La vacuna A aplicarse la vacuna A todos los rezagados Atención Primera y segunda dosis Pfizer En este instante Acá En el estadio Tierra De campeones Y por supuesto Queremos Que ustedes puedan Conocer Un poquito Lo que está Ocurriendo En este lugar Que se está Generando Por supuesto Con la visita De los vecinos Y vecinas De Iquique La verdad Que está bastante Expedito Así que Puedan venir Tener la posibilidad A lo mejor De esperar Hay una espera Que se realiza Tal vez Al momento De ser llamado Pero no es más De unos 10 minutos Que puede estar esperando Luego Claro Hay una espera Posterior a los 30 minutos Para esperar Una vez Ya inoculado Usted Amigo y amiga ¿Me escuchan bien En los estudios Bárbara Luciano? Perfecto Perfecto Bueno Vamos a Hacer una invitación Y vamos a mostrarle Un poco Cómo está el ambiente Porque La verdad La cosa Que cuando llegamos Era bastante Pocas las personas Que habían llegado Javier Ahora vemos Que hay un incremento ¿Cierto Esteban? Es significativo Pero todavía Es mucho el espacio Que hay Para poder esperar Para que no se genere Esta aglomeración Por eso es muy importante Este espacio Del estadio Cuéntame Luciano Te escucho Sí Importante Recalcar Lo dijimos El día viernes Que no se está vacunando Contra la influenza Porque justamente Un funcionario De la municipalidad Nos comentaba El viernes Me tocó Ir también A terreno Ese día Donde mucha gente Todavía llega Hola Vengo contra la influenza No La influenza Es solo Cefam Solo Mall Plaza Vacunatorio Móvil Estadio Es solo COVID-19 Pfizer Sinovac Y en segundas 12 Importante Lo que tú bien Dices Luciano Solamente En el estadio Tierra de Campeones Y además También Los diferentes Consultorios Se está vacunando En este lugar Contra El COVID Para la vacuna Contra la influenza Que es otra De las campañas De vacunación Que está llevando a cabo El Ministerio de Salud Se están ocupando Los consultorios También Pero además El vacunatorio Al auto Que es En el Estacionamiento Subterráneo De Mall Plaza Equique Entendiendo Que ese lugar Se puede facilitar A las personas Que tengan Menor Movilidad Y que tengan Que llegar En vehículos Con algún Familiar Por eso Es importante Dar esa Diferenciación Si Ese es Fundamental Bueno Yo quiero hacer Una invitación Y hacer una invitación A mis vecinos A los vecinos De Equique A quienes están También dentro De este rango Hoy de 49 años Pero también A quienes Están rezagados Y tal vez Todavía Si bien la vacuna Y la vacunación Es un acto Voluntario Cada uno decide Por supuesto Debemos entender Que para poder Alcanzar Una inmunidad De rebaño A lo menos Necesitamos El 80% De la población Que se haya Vacunado Entonces Entendamos También a la gente Más joven Que en el momento De ser llamados Tenemos que ir Todos tenemos De una u otra manera Algún familiar Algún adulto mayor En nuestra familia Que tenemos que cuidar Te escucho Luciano Pasa el mismo Pasa el mismo fenómeno Que con las votaciones Por ejemplo Nuestras personas mayores Son los primeros En llegar a votar Se levantan Cumplen su deber cívico Con la vacunación Ha sido lo mismo Yo y que personas Más jóvenes Que tienen mejor movilidad Que tienen sus autos Que pueden llegar caminando Personas de 50 años No están llegando Tienen dudas Y eso Deja bastante que desear Y lo decías tú Muy importante Ya mucha gente Está en las segundas dosis Pero la idea es que Con esta inoculación Sea por lo menos Como dices tú Un 80% de la población Para ir bajando Estos números Que aún son negativos Un momento Sí, Luciano Vamos a conversar acá Con un amigo Relativamente joven ¿Tu nombre? Brian Gerdán Brian, te toca Por una segunda dosis Exactamente Segunda dosis Eres parte también Del equipo Que está atendiendo Esta emergencia Tal vez La pregunta es la siguiente El llamado A los jóvenes El llamado Dentro de esta situación Que está muy compleja Está muy complicada Los casos se han disparado De positividad ¿Se ha llamado A la comunidad más joven A que tome con responsabilidad Este tema? Obviamente Porque independientemente Puede ser que De repente Si a mí no me puede suceder nada Pero yo tengo A mi familia Padre, madre Hermana, hermana Que por decir En mi caso Tengo familiares Que son crónicos Y la idea es evitar eso Arribar a la familia Entonces Es más bien Prevenir también En ese aspecto Bueno, vaya Y que le vaya Bien, bien Muchísimas gracias Que tengan buen día Buen mensaje Perfecto Bien, ahí es los jóvenes Bueno Ese era el llamado Nosotros nos vamos a retirar Porque tenemos otra pauta ¿Ya? Que le vaya bien Gracias a usted Pero bueno Un llamado Quisimos hacer Detenernos acá En el estadio Porque entendíamos Lo importante Que era Para nosotros Entregar este mensaje Para ustedes Vecinos y vecinas Recibirlo Y hacer nuevamente Este llamado A la voluntad Y especialmente A ser responsable Con nuestros seres queridos Hoy la gente Que se está enfermando Y que está entrando A las camas Son más jóvenes Como si son personas Relativamente jóvenes Ojo ahí Así que No creamos Que nosotros somos inmunes Hoy más que nunca Tenemos que cuidarnos Entre todos ¿Ya? Me vinieron a buscar ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Nos vamos? Tiene Tiene base cola Me voy Perfecto Ya Venga Súbase nomás De acá Hacemos entre todos No Te hay que dejarlo acá No Con el tío El furgón Ya Ah, te vais Ya Nos vamos con el tío El furgón Perfecto Ya Eh, Luciano La ventanita Abra la ventana Un abrazo para usted Bárbara ¿Cómo? La ventanita Ahí está Eso Ahí sí Ya Chao Chao amigo Chao Jotita Hasta otro despacho Qué loco Te apuesto que a ir Desordenando El fuego del furgón Ahí Javier Allende Desde el vacunatorio Tierra de campeonas Haciendo el llamado ¿Habrá ido a la colación Javier? No sé Pero Luciano Me gustaría Ya nos vamos a conectar Con Javier Desde otro punto Sí Me gustaría remarcar En este momento Sí A las personas Que les toca vacunarse Vamos Vamos de nuevo Para que la gente Por si no sabe Se les olvidó Aprovechen ahora Hoy día les toca A las personas De las primeras dosis De 49 años Personas joven Por favor Vayan a vacunarse Vayan a vacunarse Usted tiene 49 años Vaya Le toca hoy día Esto no quiere decir Que usted no le va a dar COVID Pero va a evitar Que esté Ocupando una cama En la UCI Ocupando un ventilador Va a evitar Una tragedia Así que sea consciente Vaya a vacunarse Mire lo que decía El joven ahí Súper importante Ellos tienen A uno Como familia Tiene abuelitos Tiene los papás Tienen a alguien delicado Hay que hacerlo por ellos Por estas personas Ahí está Calendario del 12 al 17 O sea De esta semana completita Y nosotros vamos a seguir Hablando de salud A esta hora de la mañana Con nuestros especialistas Que siempre Nos acompañan Usted también puede hacer Sus consultas Atentos en el Facebook Live Atentos en el WhatsApp ¿Cierto? Bárbara Muy importante Del tema que vamos a tener ahora Así que Atentos Si tienen consultas Preguntas Nos pueden enviar Por el WhatsApp O por el Facebook Está junto a nosotros La doctora Karen Warner Doctora ¿Cómo le va? Bienvenida Hola Buenos días Hola Bárbara Ahora Luciano Odontopediatría ¿Está bien dicho? Odontopediatra ¿Cierto doctora? Sí Soy Karen Banner Especialista en odontopediatría Es que está con W ¿no? Sí pero se dice Banner Banner Ok Banner Perfecto Muy buena la aclaración Porque yo tenía esa duda Ya Doctora Doctora Vamos a hablar De la salud bucal Que es súper importante En todas las edades Pero Sobre todo Cuando hablamos de los niños Cuando recién comienzan a salir Los dientes E incluso Antes Antes que salgan los dientes Uno tiene que tener Una buena salud Como papá Con los niños recién nacidos Me preguntaste Si hay que higienizar Antes de que salgan los dientecitos Porque no te escuché muy bien Ya No se lo pregunté Se lo planteé Y le digo que es muy importante Muy importante La salud bucal En todo El rango etario ¿No? Exacto Pero incluso En los niños Antes de tener dientes Y que hay papás que dicen Ah ¿Cómo le voy a dar los dientes? O ¿Cómo le voy a tener Una higiene Si no tiene dientes? Pero desde ahí Es tan importante Tener una buena salud bucal Exacto Bueno Desde que los niños No Cuando los niños No tienen dientecitos No es necesario Higienizar la boca Eso es súper importante Que los papás lo sepan Y eso tiene motivos ¿Y por qué no debemos higienizar Mientras no hayan dientes Y mientras no exista Alimentación complementaria? Por dos cosas Uno Es porque la leche materna Tiene anticuerpos O inmunoglobulinas Y lo otro Es que tú debes permitir Que el niño Forme una microflora Fisiológica Tanto en boca Como en su intestino Que son fundamentales Para el metabolismo De neurotransmisores Así que Mientras no existan dientes Y mientras no hay Alimentación complementaria No es necesario Higienizar la boca Del bebé Eso es súper importante Decirlo Doctora Yo creo que Antes de cualquier Otra pregunta Quiero que Prefiero yo Mil veces Que le contemos A la gente Qué es lo que es La odontopediatría ¿A qué se refiere? ¿Qué incluye? Para que los orientemos Por si no conocen Un poco del tema La odontopediatría Es una especialidad De la odontología Dedicada a la atención De niños A seres en crecimiento A seres que están Totalmente cambiando Debido a su desarrollo Eso es la odontopediatría La especialidad De la odontología Dedicada a los niños A seres en crecimiento Y desarrollo constante Doctora Un menor Porque como conversábamos Ahí Luciano Le planteaba Desde muy pequeñitos Tenemos que comenzar Con la higiene bucal De los niños ¿Cierto? Exacto Pero ¿Desde qué edad Un menor puede asistir A un odontopediatra? Mira Idealmente Cuando erupciona El primer diente Ya se dice Que te debes acudir A la primera atención Con tu odontopediatra El primer diente Que sale Como a los seis meses Aproximadamente A los seis meses Pero siempre hablamos De promedio O sea el promedio Es seis meses Pero la biología Y es humana Es muy diversa Lo que significa Que podría ser antes O después Entonces ¿Cuál es el límite Para llevarlo? Hasta el año Es decir No puede pasar el año La primera visita Con tu odontopediatra Ya ¿Y a qué edad Aproximadamente Salen O se lleva también Se está muy atento A los primeros dientes Porque siempre está esa duda ¿No? Porque se habla De estos dientes de leche Que duran un tiempo Y luego cambian Ya a estos famosos Los dientes definitivos ¿No? Exacto Mira En promedio A mí me llegan chiquititos O sea Desde los seis meses Ya en adelante Tú empiezas a ver A los niñitos También este concepto De los dientes de leche Que es un concepto Un poco antiguo ¿Cierto? Que se decía Como que da lo mismo Que los pierda Da lo mismo Que tenga caries total Van a salir los dientes permanentes ¿Y están así? No es así Hay que pensar De que los niños Recién cambian Una parte de sus dientecitos A los seis años Y después Alrededor de los diez años Terminando este recambio A los doce años Y durante todo este tiempo Desde los seis meses Aproximadamente Hasta los doce años Aproximadamente Los dientes de leche Cumplen innumerables funciones Desde función masticatoria Función estética Guardar el espacio Para que erupcione Correctamente El diente permanente Función fonética Ahí ya te nombré cuatro O sea Son innumerables Las funciones Y importantísimas Las funciones Que cumplen Los dientes de leche En los niños O sea No hay que minimizar Esta función De estos famosos Dientes de leche Para nada Como usted lo decía Doctora Imagínense Hasta casi los diez Doce Once años Exactamente Donde los niños Comen de todo Entonces Claro Puede haber un daño Si es que no es cuidado Como corresponde Esta dentadura previa A los definitivos O sea Un niño Un niño que tiene Su salud oral dañada Es un niño enfermo Y un niño donde Su calidad de vida No va a estar bien O sea Un niño con dolor Un niño que constantemente Tiene que acudir A tratamientos complejos Está totalmente afectada La calidad de vida Del menor Y para seguir en ese punto Doctora Precisamente Claro Me quedo con Esa parte De que Los dientes que vienen A veces se ven frustrados Y son los que van a tener Toda la vida Y que vengan Bueno Estos famosos Los dientes chuecos Que salen ¿No? Etcétera Lo de los dientes chuequitos Mira Eso es algo Es por eso La importancia De ir controlando Hay anomalías Que tú necesitas Tratamiento precoz Hablando de los dientes chuequitos Anomalías dentomaxilares Como nosotros le decimos Los malos hábitos orales Igual son súper importantes Ahí ¿Cierto? Exactamente Por eso que hoy se ha visto Incrementado también Muchos niños De tempranada Usando frenillos ¿No? Sí Pero depende Como te dije De cada patología Hay patologías Que requieren De tratamientos precoces Y hay patologías Que requieren De un tratamiento Que por lo general Es a esta edad Que te digo yo Cuando termina el recambio Que es a los 12 A los 12 años en promedio Es cuando la mayoría De los niños Comienzan sus tratamientos De ortodoncia Por falta de espacio Apiñamiento Pero hay veces Cuando hay patologías Más complejas Se inician tratamientos precoces Pero insisto doctora Entonces Esta previa De los 12 años Por decir ahí Un número O un rango etario Es muy importante Para evitar Para evitar Todo eso Es importante Tener una buena higiene Eucar Exactamente O sea Los controles Periódicos Desde que brota O erupciona El primer dientecito Son muy importantes Ya que la educación Y la promoción Es la base De la odontología Actual Doctora Yo quiero que Que usted Le dé consejos A los papitos De el proceso Cuando los niños Están pasando Por esta muda dentaria ¿Qué le aconseja A ustedes ¿Qué técnica Pueden utilizar? Porque sabemos Que los niños Igual son un poco Más complicados Que a veces No se quieren Lavar los dientes Que quieren comer dulce Igual va en uno Pero en ese periodo De que están En la muda dentaria Es importante Poder evitar Algunas cosas Para que Los dientecitos nuevos Que vayan saliendo Salgan sin ninguna alteración Ya mira Vamos a hablar Dos cositas Primero en relación A las molestias Que suceden En los niñitos Cuando están Erupcionando Sus dientecitos Como les dije Que comienza A los seis meses Es una edad Un poquito compleja Ya que los niños Se ponen odiosos A veces duermen Poquito ¿Y qué podemos hacer Como papás Para aliviar Estas molestias? Para empezar Algún tipo de medicamento No se puede Antes hacía Pero ahora no Algún tipo de anestésico Local Algún tipo de hierba Medicinal No sé Homeopática No Que es lo que tú haces Solo medidas locales ¿Cuáles son esas medidas locales? Aplicar frío en la zona A través de mordedores Con gel Que tú los metes Al refrigerador No al freezer Al refri Y se lo pasas Al bebé frío Incluso tengo aquí Una muestra A ver Muéstrenos doctora No sé si se alcanza a ver Son mordedores Ahí está Mordedores que tienen gel Entonces ustedes Los meten al Al refri Y se lo pasan Al bebé en frío Y esto como que alivia Un poco Al frío va a aliviar Estas molestias asociadas A la erupción Esa es una alternativa Que es lo que uno ve Con los bebés Que están como Mordiendo todo Constantemente Exactamente Otra alternativa No sé si los conocen Son estos dedales ¿Se alcanza a ver? Sí Yo conocía A los que mostré recién Esos dedales No los conocían Yo sí Estos dedales Se piensa O muchas personas Tienen el concepto De que son para Higienizar Y no es así Estos dedales Se utilizan Para dos cosas Uno Es que tú puedes ayudar A aliviar Las molestias De la erupción Rascando suavemente La zona de erupción Y tú Como adulto Suavemente Y lo otro Es que sirve Para todo un tema De estimulación Neurosensorial De la boca del bebé Pero no para limpiar Ojo con eso Esto doctora Sí ¿A qué edad Son buenos estos implementos? Me imagino Los primeros meses Pero específicamente A propio Sí Esto lo puedes utilizar Incluso en un bebé sin dientes Por el tema De la estimulación De la boca Y lo utiliza Cuando ya empieza La erupción de los dientes Para calmar Las molestias Asociadas a la erupción En el fondo Despacito Como rascando Suavemente La zona Donde está brotando Podríamos hablar De los 4, 5 Y los 6 meses Claro Y después Cuando empiezan A brotar los dientes A partir de los 6 meses Tú lo utilizas En el bebé Para ayudarlo A que estas molestias Asociadas a la erupción Disminuyan Que me imagino También uno ve Harto este tema Bueno Del de querer morder Constantemente Y esta bota De saliva ¿No? Constante también De los bebés Sí Durante el periodo ¿Es ligado lo mismo? Claro Durante el periodo De erupción dentaria Aumenta la salivación Incluso hay pequeñitos Que se llenan De zarpullido Perioral Y es por lo mismo Por la salivación Aumentada Ojo con algo Súper importante La erupción dentaria No provoca fiebre Y no provoca diarrea Así que Si tu bebé Presenta fiebre O presenta diarrea Y está en periodo De erupción dentaria Tener claro Que no es debido a eso Por lo que Debes acudir A tu pediatra Porque la causa De esa fiebre O diarrea Es otra cosa No de erupción Que importante Esa aclaración doctora Porque yo es Bueno Yo creo que Todos hemos escuchado Que dicen Ay el bebé Está con fiebre Porque le están saliendo Sus primeros dintecitos No, no, no Eso se ocurre Se debe a otra cosa Hay que estar atentos Exactamente Ya, ok Doctora Hay unos No sé si usted ha visto Estos que se están usando ahora Cochayuyos Que vienen higienizados Que también dicen Que sirven para Para desinflamar Que es algo más natural ¿Usted los recomienda? Mira El tema del cochayuyo Obviamente yo siempre he respetado Lo que te dicen los mayores Pero hay un tema En el cochayuyo El tema del cochayuyo Es que a medida que el bebé Lo va, digamos Utilizando Uno va disminuyendo En tamaño Entonces hay peligro De asfixia Eso es una cosa Y lo otro Que el cochayuyo Tiene altos niveles De sodio y yodo Entonces Si me preguntan a mí Preferiría que no Por estas dos cosas Friesgo de asfixia Y niveles altos De sodio y yodo En el cochayuyo Perfecto Perfecto Doc Doc y entonces usted ¿Qué? Mire yo soy mamá Tengo una bebé pequeña Y me ha costado mucho Siempre me he dedicado mucho A su higiene bucal Desde pequeñita Usando gasita Le he limpiado su boquita Y como que al año Ya le empecé como a A cepillar los dientes Al principio me iba Muy bien Le encantaba Ella pescaba sus cepillos Y ahora No, no quiere hacer constante Es como que Quiere jugar Y se quiere comer La pasta de dientes A esto voy A ver si usted no puede dar Algunos tips A algunas de las madres Como yo Que no sabemos Cómo poder hacer Que el bebé Se quiera cepillar Los dientes Mi hija ahora tiene Un año y ocho meses Y también ¿Qué pasta de dientes Es apropiada Para los niños? Ya mira La pregunta que tú me haces Con respecto a Cómo formar el hábito De cepillado Me la hacen mucho A las mamás Y créeme Que es algo difícil Yo también tengo Una niñita Que es un poco Ya más grande Tiene seis Pero instaurar El hábito Es difícil ¿Dónde está lo importante? En que tú no pierdas La constancia A pesar de que cuesta Tú todos los días Lo debes hacer Cosa que el niño Empiece a internalizar De que esto es un hábito ¿Desde qué edad? Desde O sea Ya cuando el niño Es capaz de tomar el cepillito Ya siempre pasarle el cepillito Que él lo haga primero Y después siempre como adulto Tú reforzar Porque la motricidad fina del niño Es incapaz De hacer un buen cepillado O sea cuando el niño Pueda tener el cepillo Desde ahí se recomienda Que ya empiece a cepillárselo Igual uno orientarlo Porque ellos no tienen La motricidad Como adecuada Exactamente Y como dato le puedo dar Hay que ayudarse O sea con los niños Tenemos que recurrir Por ejemplo A videos Con no sé Por darte un ejemplo Si le gusta Plaza Sésamo Si le gusta Peppa Pig Tú puedes encontrar Videos Donde salgan cepillándose Hay apps Súper entretenidas Con el tema del cepillado Y lo otro Que yo diría Que es lo más importante Es siempre pensar Que los niños Actúan por imitación Entonces por ejemplo Cepillar en familia Ver que tú te cepillas El niño va a querer imitar Ellos tienen este tipo De actuar en espejo Entonces La imitación Es fundamental Si tienen hermanos mayores Que lo haga con el hermano mayor Para que imite el hermano mayor Si es hijo único Que lo haga en familia Con los padres Cosa que imita a los papás Así que ese consejo Yo les daría El tema de la imitación Hacerlo en conjunto Porque los niños Actúan como en espejo Como les decía Gracias Doc ¿Y qué pasta? ¿Qué pasta de dientes? Eso ¿Qué pasta de dientes? ¿Y qué cepillo también usar? Eso Muy importante El cepillo va cambiando Obviamente De acuerdo a la edad Del pequeñito Pero hay características Como universales El cepillo siempre Tiene que ser De cabeza chiquitita A ver Yo traje aquí un ejemplo Por ejemplo Este cepillito ¿Se alcanza a ver? Sí Este cepillito Es para cuando recién Empiezan a salir los vientecitos Entonces es un cepillo De cabeza Bien chiquitita Bien chiquitita De cerdas suavecitas Y de un mango largo ¿Por qué un mango largo? Porque es el papá El que va a realizar la higiene Y después ya cuando el niño Crece un poquito más Ya diríamos que De los dos años en adelante Es un cepillo similar Siempre cabeza chiquitita Ojo con eso Un mango ergonómico Cosa que el niño Lo pueda sujetar Y la cerdas suavecitas Como les dije A ver Doctor Yo creo que sea bien didáctico esto Porque yo creo que Estos papás están viendo Y vamos a ver Si están preguntando ahí también Ya La vamos Yo sé que no me va a decir una edad Pero por ejemplo Si el bebé tiene dos Tres Cuatro dientes ¿Hay que cepillarlo igual? Sí ¿Tenga dos por lado? Exactamente Aunque tenga uno Que se ve solamente El borde incisal De ese diente Ah ok Tiene que cepillarlo Perfecto Ojo que les quería mostrar algo Ustedes en el mercado Van a encontrar muchas cosas Y obviamente uno Es el que tiene que saber Qué comprar Por ejemplo Aquí yo les traje un cepillo No voy a mostrar la marca Pero que está Rotulado Para niños Miren el tamaño De la cabeza Es grandote Gigante Cerdas en distintas direcciones Cerdas que no son suaves O sea A pesar de que esté rotulado Para niños Donde quizás sale un monito Llamativo Que el niño lo va a querer tener Ustedes ya saben Que no es un cepillo Que cumple las características Que nosotros buscamos Que es cabeza chiquitita Un mango ergonómico Y cerdas suavecitas Perfecto Ojo con eso entonces Con respecto a la pasta La pasta de dientes También se empieza a utilizar Desde la erupción Del primer diente También Eso es súper importante Primer diente Pasta de dientes Pasta de dientes Y cepillo Exactamente Ya Que es importante La pasta de dientes Tiene que tener flúor No puede ser una pasta Sin flúor Porque el flúor Es la herramienta Más potente Más poderosa Que tenemos nosotros Los odontopediatras Para poder digamos Prevenir las caries Obviamente Este flúor Debe ir acompañado De que tú Te preocupes De una buena higiene Que controles El consumo de azúcares El consumo de azúcares Es el 90% responsable En lo que es La etiología de caries De hecho hay estudios Donde hay niños Que no se cepillan Pero si no comen azúcar No tienen caries Así que ojo con eso El consumo de azúcar El dulce La galleta Exactamente Todo lo pegote Azucarado Bebida azucarada Los jugos de fruta Desde chiquitito Acostumbrar a los pequeños A una dieta sana A consumir agua Fruta in natura Y eso tiene que ver Lo hemos hablado Siempre acá Los niños no conocen Lo que es dulce o salado Entonces si uno dice No es que le falta Un poco de sal O le falta un poco Está un poco desabrido Y no es dulce El niño no entiende Eso No lo conoce No lo conoce Es uno el que le da de probar Y ahí lo va a conocer Exactamente Y se dice que Desde antes de los dos años Tú no debieses incorporar Azúcar de mesa En los niños Ojo con eso Hay preguntas Sí, doctora Mire Berna Rojasmeyer Dice Consulta a la doctora Quisiera saber Si los consultorios Están atendiendo Tratamientos en pandemia No he querido llevar A mis hijas Por temor a contagio Mi hija se le salió Un diente de leche Hace ya más de un año Y aún no le sale ¿Es normal? Ya, mira Esto Hay dos preguntas En una ya Hay dos preguntas En una ya Primero con el tema De lo que estamos haciendo Actualmente en los CESFAM Hace tres meses Recién estamos retomando Lo que es la atención De niños de seis años Que es un programa GES De garantía explícita en salud Obviamente con todas Las condiciones actuales De cuidado Donde ya, por ejemplo Tenemos que citar A un niñito por hora Cosa que antes no lo hacíamos Hace tres semanas Más o menos Empezó la atención De niñitos de seis años Y también estamos viendo Niñitos del programa cero Que son bebés Donde recién están Erupcionando sus dientecitos Donde más que nada Son asesoría Y tú le explicas Los cuidados que debe tener Que es básicamente Lo que estamos hablando ahora Pero eso es lo único Que estamos haciendo Aparte de las urgencias dentales Que obviamente tú Eso lo tienes que ver Sí o sí Y la otra pregunta Era del diente Que se demoraba un año Sí, que ya se le salió Hace un año El diente de leche Y aún no erupciona El otro Eso carece de preocupación Así que esa mamita Que preguntó Que se quede tranquila Hay pequeños Donde el diente se cae Y el otro erupciona Y hay pequeños Donde el diente se cae Y el otro diente demora Pero carece de importancia Así que esa mamá Quedarse tranquila Pero eso sí Apenas se pueda Que lo lleve a su control Correspondiente Ya, quedamos doctora En lo de las pastas de dientes Entonces sería cualquiera Para niños Pero con flúor ¿Cuál? Pasta de diente infantil Más que nada Por el tema del sabor Por eso tú no le indicas Pasta de adulto Porque el sabor Es lo que tú Buscas en la pasta infantil Y que tenga flúor Pero no en cualquier concentración Tiene que tener como mínimo Mil partes por millón Eso es lo mínimo Que debe tener Eso sale atrás En el rotulado ¿No? Exactamente Aquí voy a tomar cualquiera Ustedes miran Y donde dice ingredientes activos Van a buscar la concentración Por ejemplo Esta tiene mil cien partes por millón Es decir Cumple con el requisito De tener como mínimo Mil partes por millón Y doctora ¿Y cuántas veces al día A este bebé Que tiene uno o dos O tres dientecitos Se le cepilla? ¿También tres veces al día? No, es un mínimo De dos veces Dos veces La mañana y el cepillado Más importante es el de la noche Ese no puede olvidarse No puede dar lata No puede quedarse dormido Ese tiene que hacerse sí o sí Ojo que me gustaría Aclarar algo súper importante Que es con respecto A la cantidad de pasta a usar Eso va a ir dependiendo De la cantidad de dientes Que tenga el pequeñito Ah, claro O sea, si tiene uno o dos Me imagino en el cepillo Muy poquita Sí, es la mitad De un granito de arroz Ah, es poquito Es la mitad De un granito de arroz Después ya cuando Aprox a los dos años Completan su fórmula temporal Teniendo sus 20 dientes Tú subes al granito de arroz entero Y ya de los dos años en adelante El tamaño de una lentejita Perfecto, mira Buen dato Súper, súper También didáctico Y doctora Es importante entonces También tener este cuidado Por parte Obviamente de los papás El niño no le va a decir Menos tan pequeñito Me toca lavarme Estar ahí constantemente O sea, aquí los papás Juegan un rol fundamental El papá tiene que Supervisar que el niño Se cepille El papá tiene que ayudar Una vez que el niño Se cepille a repasar Por lo que hablamos De la motricidad fina El papá tiene que estar Consciente y preocupado De lo que el niño come El papá tiene que estar Preocupado de los controles Del niño O sea, aquí el rol fundamental Lo cumple el papá Hasta que el niño Ya sea un adulto Nos llegan más preguntas Bárbara Sí, doctora Yo sé que lo comentamos Hace un poquito Pero me gustaría Que lo volviera a mencionar Algún tips Para poder cepillar Los dientes A los niños pequeños Ya, primero la constancia Que se arrancan algunos Sí, pero primero la constancia Mira, aunque cueste Lo tienen que hacer igual Algunas personas piensan Que va a quedar traumado Porque yo no Créanme que ningún niño Va a quedar traumado Porque le cepillaron los dientes Así que igual lo hacen Y tienen que apoyarse En distintas cosas Como les dije yo El tema de la imitación De hacerlo en familia De hacerlo con los hermanos Con los papás Encuentro yo Que sirve mucho Y pueden ayudarse ahora En la tecnología Porque hay apps Súper entretenidas Que motivan mucho A los niños En el tema de cepillado Nos preguntan, doctora Específicamente Por los niños TEA Por ejemplo Los niños con TEA Ahí es un poquito diferente Los niños con trastorno Del espectro autista Tienen una hipersensibilidad oral Entonces ahí el cuento Es distinto Ahí hay que hacerlo De a poquito Quizá utilizar gasa Hay que hacer otra estrategia Hay veces que yo recomiendo Utilizar cepillos eléctricos De a poquito Para que el niño Empiece como a Desensibilizar Esta boca Que está tan sensible Porque ellos como que No quieren que tú Te acerques a la boca Ahí es un cuento Totalmente distinto Paciencia ahí nomás Entonces a los papás También Exactamente Y ahí la importancia De los controles Es fundamental Para que evitemos Que ese pequeñito Que donde cuesta cepillar Se formen lesiones de caries Donde Si el tratamiento Fuera complejo Ya la atención No pudiese ser Ambulatoria en sillón Tendríamos que recurrir A otras cosas Y por lo que conversamos Doctora Entonces a eso De los dos años Ya estarían Todos los dientes Listos Y hablamos de los dientes Permanentes Ya casi a los 10, 12 años Si Ojo que los primeros Dientes permanentes Aparecen a los 6 Acuérdate Si A los 6 Y a los 12 Recién ya el niño En teoría Porque hablamos siempre De promedio Ya no tendría dientes de leche Y tendría solo dientes permanentes Y ya nos adelantamos Un poquito en el tiempo Estábamos con los bebés Que pasa con los niños También claro Que tienen 10, 11, 12 años Que les salen sus dientes De un día para otro A veces sin dolor Otros sí Las muelas Etcétera El tema del sangrado ¿Es normal que a veces Sangre mucho? O que salga el diente Que se bote Digamos el diente El primero Y luego Justamente lo que decía Bárbara Pero La pregunta de la De la televidente Pero ahora en este edad Más avanzada ¿Y que cueste salir el otro También en esa edad? Sí, mira Hay veces que cuesta bastante Pero eso pasa Porque cuando Hay niños Los niños son muy distintos Hay niños que cuando Empieza el diente a moverse Ellos lo empiezan a mover rápido Porque quieren que el diente Se caiga luego Y el diente se va a caer luego Ya Hay niños que cuando El diente empieza a moverse Miedo, terror No quieren ni tocar la zona Apenas la cepillan Y ahí que pasa Que a veces El diente vuelve como Afirmarse Porque la encía Se fibrosa Entonces Como consejo Cuando el diente Ya se vea que está suelto Mantener Buena higiene de la zona Decirle al niño Que con suavidad Lo puede ir moviendo Alimentación también Que permita que Se mastique Cosa que el diente Ojalá Se caiga lo antes posible Una vez que ya empezó Con movilidad Porque viene el otro en camino Perfecto Doctora Muchas gracias De nada Y a seguir dejando Cinco lucas A los niños Que dejan los dientes De ajo del colchón ¿O no? Yo siempre a los papás Les digo que en vez De dejar plata O dejen cosas No sé Algún juego O algo Dulce que no sean Pero porque la plata La pueden ocupar quizás Para comprar dulce O cosas que no hacen bien El agua El ratoncito Exacto Así que dejar un rompecabezas Dejar algún juguetito Algo que le dé utilidad Exactamente Ese es mi consejo Algún sticker Algo chiquitito Tampoco también No acostumbrarlo A que por un dientecito Van a recibir un gran premio Pienso yo que Hay que actuar siempre Con calma Y moderación Perfecto Perfecto Aquí yo tengo ahí Algunas compañeras también A compañeros que votan Aún no han votado El primer diente de leche Vamos a agradecerle Doctora Importante lo que hemos Conversado el día de hoy De nada Muchas gracias a ustedes Por la invitación Importante entonces Los controles En los Cefam Está esta opción Para que la gente Los usuarios Los vecinos de nuestro Cefam Se acerquen ¿Cierto? Exacto Doctora Karen Banner Entonces junto a nosotros Que le vaya muy bien Hasta luego Chao Chao Gracias doctora Un gusto haberla tenido con nosotros Obonto Con toda esta información Muy importante Harto que preguntar Así es Gracias a la gente también Todos los días Nuestros personeros Nuestro personal municipal De nuestros Cefam Presentes Junto a nosotros La salud bucal También a los niños Muy importante Muy muy importante Nos vamos a una pausa ¿No? Tenemos harto saludo Por acá dice Buenos días Un saludo a mi hermano Mauricio Moya Por favor Saludos a Maurito Ay yo también Tenía que leer unos saludos Eduardo y Juanita Nos mandan videos Nos están viendo Gracias Eduardo Juanita ¿Quién más? Dice Buenos días muchachos De la visa Le consulta Yo tengo 42 años Quiero saber si han ¿Puedo ponerme la primera dosis Para mi edad? Lo hemos dicho Todavía no le toca A ver Hoy día le tocan A los de 49 años Pero esta semana Le debería tocar No Hasta los 48 Entonces le tocaría El próximo lunes Muy atento Muy atento Pero esta semana Por lo menos no amigo Pausa Nos vamos con Estas presentaciones De nuestros alumnos De nuestros colegios Municipalizados Que estuvieron presentes En el gran festival Por supuesto De Cormudece Y Quique Tierra de Tales Así es Luciano Así que Nos vamos a una pausa Y los esperamos A la vuelta De Comercio No vuelvo a entregar Mi corazón No vuelvo Y vuelvo a ser sincera En el amor No Ya no puedo Porque un venso Traicionero Me dejó Al borde Del abismo De dolor Luché por un amor Yo pienso Desperderé El tiempo Ya no quiero Ya no quiero Más de mi noble corazón Ya quebrado Un mil pedazos Ya no quiero Estar Con esta soledad Que enredada En los fracasos Ya puse al amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero Amar No busco a quien Querer Ni que me quiera No vuelvo a entregarme Mi corazón Ya no vuelvo Cansada Cansada Me dejaron Los amores Traicioneros No se curan Las heridas En el alma Si a cambio De dar Todo De ganada Yo le di Mi corazón Pero Él a mí Me dio La espalda Ya no queda Más de mi noble corazón Se ha quebrado Mil pedazos Ya no quiero Estar Con esta soledad Que enredada En los fracasos Le apuesta Al amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero Amar No busco a quien Querer Ni que me quieran Ya puse al amor Y me pagó De la peor manera Hoy ya no quiero Amar No busco a quien Querer Ni que me quieran Ni que me quieran Comenzando la semana Bien arriba A través de Adisale Así es Comenzando este lunes Con toda la energía Para que la semana Sea completamente Bacán para ustedes Sigue comunicándose Junto a nosotros Los leemos en Facebook Live Y también en nuestro WhatsApp Vamos nuevamente a terreno Se bajó del furgón De escolar ¿Dónde está ahora? El J de Quique Adelante amigo Gracias ¿Qué tal? Nuevamente compañeros Estamos acá A la intersección De calle Riquelme Con Paseo Baqueano Precisamente acá Miren las imágenes Rápidamente Mi querido compañero Esteban Jaramillo Muestra lo que está Ocurriendo en esta intersección Donde usted puede Realizarse El examen Del COVID-19 Por parte de la salud Municipal ¿Ok? Acá hay una Una Sí Un anexo Que pusieron también Parte del gobierno Para poder hacerse El examen El test rápido Pero bueno El test Del PCR Precisamente Que busca Pesquisar A Asintomáticos A la población Asintomática De cierta manera Por eso Llaman A quienes Participen De este testeo Que no tengan Y no presenten Algún tipo de síntomas Que no tengan Alguns síntomas Del PCR Es importante Si usted tiene Algún síntoma Y quiere hacerse El examen No tiene que venir Para acá La verdad es que Tiene que ser Muy responsable Y al presentar Cualquier síntoma Quedarse en casa Llamar a la línea 800-360-075 De esa manera Se va a guiar También con profesionales Pero la idea De este testeo Es poder Ubicar A esta población Asintomática Sacarla de circulación Porque si bien A lo mejor Ellos no presentan Algún síntoma Si son Vectores O sea Finalmente Ellos pueden Contagiar A otras personas Y personas Que puedan tener De manera Más agresiva El virus En su organismo Eso es lo que Queríamos comentar Ustedes pueden ver No hay mucha gente La verdad que Diariamente Son alrededor De casi 400 exámenes Que están disponibles Acá en este lugar Y que son parte También por supuesto De esta acción Que está realizando El servicio O más bien La dirección De salud De nuestra Corporación Municipal De Desarrollo Social De Iquique La salud de Cormuda Es muy importante Es algo que está En boca de todos Y por supuesto Usted puede participar Siempre y cuando No tenga ningún Antecedente Ningún síntoma Acercarse acá Al Paseo Baquedano Entre Riquilme Y Orilla Precisamente Es donde se está Instalando acá Y además Por supuesto Frente a lo que eran Los estudios Del Canal de R Se va a hacer tiempo Que no vengo por acá Luciano Si Voy a saludar acá Juanito Cartillana Juanito Cartillana Gran amigo ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien Bien ¿Juanito se vino a A realizar el examen O al testeo rápido? Los dos Los dos El de allá Y el testeo rápido Se le dieron la hecha Nuestra oportunidad Y negativo Y llamar a la población A poder seguir cuidando Es reiterativo Llamarlos Llamarlos y se cuiden Pero eso Depende de la persona Somos pocheados Eso es lo que pasa Somos seres humanos Somos pocheados Somos animales Bueno Tienes que cuidarse Qué bueno verte Juanito Igualmente Me alegro muy bien Estás muy bien Gracias Muy yo Estoy impecable Compadre Ahí vamos a estar Vamos bien Vamos bien Juanito Muy bien Juanito Cantillana El hermano del tigre Cantillana Ah perfecto Oye Javier Técnico Y por supuesto Exjugador de deportes ¿Para dónde va? Baquedano 1373 Ah ¿Dónde voy? Ahí estaban los estudios De nuestro canal Acá están los estudios La radio municipal Arriba en el segundo piso Cuántos recuerdos Se hablarán esas paredes Oye ¿Cómo está compañero? ¿Al pie del cañón o no? Tuve el privilegio De estar cantando ahí también ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mira cómo están trabajando Están trabajando Acá está la nuestra oficina Uno entraba por acá Acá inmediatamente Se encontraba con la Kelly Y con los chiquitos ¿BTR? Ah no Esta era la sala de matinal Acá está la sala del matinal Sí ahí Era el estudio Acá estaba el estudio ¿Te acuerdas o no? Mire que está cambiado Bueno Ahora vendemos zapatos Mira ese sillón Todavía está ahí Lo que sí quedó es este sillón Todavía está El sillón quedó acá ¿Cuántos durmieron y sacaron sus sueños ahí? Ah ¿Era para reponer energía ese sillón? Acá 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 está la Santana ¿Está la Santana? ¡Santana! ¡Santana! Y acá está El nuevo estudio Miren ¿Por qué no nos vamos para allá Hace el programa? Mira está bonito Está bonito Creció harto La Barrilla La Barrilla También ¿Cuántos asados se hicieron ahí? Programa Programa que Programa que anteriormente se emitía en el canal Deporte para todos Deportes para todos Oye no queda nada Mira acá está Santana Ahí está Santana El único que queda en el canal es Santana ¡Oh! Compañero ¿Cómo está usted? Ahí está su cuchitril A visitar Miren Acá Acá usted arregla de todo Exacto Todo lo que se pueda arreglar ¿Qué es lo que no se puede arreglar acá? La cara de uno La cabeza La cabeza La cara de uno Ya lo vamos a dejar Santanita Saludos ya a los chiquillos Un saludo para todos mis compañeros ¡Eso! ¡Saludos! Jovencito Santana Todavía Chao Santana Chao No, pero bueno Maquillaje estaba ahí Ah, no, no No hay que mochar acá No, no No, no No voy a mochar acá Ah, ya, ok Ya Oye, Luciano Mira Sí, pues Esta casona que tanto albergó Este era el suite de Dirección Del equipo de dirección Oye, ahora está bonito ¡Acá está la! Lo único que queda en la pluma Lo mejor que podemos hacer Lo que pudieron hacer ahí Arreglar esa Esa alfombra indecente Que tenían ahí Acá está la noticia Pues, ¿verdad? Acá se paraba antiguamente Héctor Tito Padler ¿Ah? Los muchachos Antonio Sabat Que recordamos, por supuesto Claro La hermana Campo también Estuvieron ahí La hermana Campo Vamos a ver si se puede ver el canal ¿No? Están viendo acá A ver A ver ¿Nos vemos nosotros ahí o no? Ah, las teleclases Déjame ver si aparecemos Porque si aparecemos A lo mejor estamos haciendo el loco A ver, a lo mejor no estamos En el aire El 9, el 9, el 9 Ahí está Ahí estamos Qué maravillosa la televisión Arriba Vamos, vamos Arriba Antes Se encontraba ahí Sala de prensa La radio municipal Más atrás La radio municipal Oye, acá el Lolito Tuvo un accidente Sí Se sacó la Estaba en ese momento La cresta Y se había mojado acá Y ¡pum! Y sobrevivió Lolito Se nos ve, Vanecio Oye, pobre que el que llegara Con un poco de sueño Caña a la radio Y subir esa escalera ¿Cómo están ustedes? Qué bueno Saludarlos Oye, Pablito es jefe ¿Cómo está usted? Ah, no, está ahí con la Estamos en vivo por el canal Por el matinal Así que quisimos saludarlos ¿Cómo está? Hola, bien, gracias Bien, gracias a Dios Estamos bien trabajando Hemos visto las teleclases Cómo se han entusiasmado Los niños de nuestra ciudad ¿No? Nos hicimos los niños Muy felices Entusiasmados Los padres apoderados también Porque tienen material fresco Tienen material ajustado A los currículos Y los niños están recibiendo La enseñanza como corresponde Oye, yo sé que la mujer Puede ser una molestia Muy cortito ¿Podemos saludar a Tomás? ¿Está por ahí o no? Tomás Water ¿A Tomás? Un instante Tomás Water Un gran amigo mío Tomás Water Ahí está el equipo Creativo El equipo Que encabeza La señora Gladys Palenque Junto a un equipo De profesionales Maravillosos Que están trabajando Acá en las teleclases Todo lo que usted ve En el canal Han hecho De esto Y los niños ¿Cómo están ustedes? Estamos en vivo Estamos transmitiendo en vivo Así que Haciendo patria Acá donde Le damos vida A las teleclases Ha sido todo un acierto Chiquillos Los quiero felicitar A cada uno de ustedes Lo habíamos dicho Señora Gladys De lo maravilloso Que se han convertido Las teleclases Para la herramienta educativa Y didáctica También pedagógica Para nuestros niños Es algo fundamental Lucía No sé si tú me quieres Hacer alguna pregunta Te escuchamos Estamos muy contentos Ahí con nostalgia Hasta la bárbara Fue a cantar Ese lugar maravilloso Un edificio histórico Que no se podían hacer Muchas modificaciones Porque es parte También de Baquedano Y estábamos ahí Nosotros Era parte del canal De antiguas generaciones Que han pasado por ahí Y ahí donde está Precisamente Javier Era la radio municipal También Claro O cualquiera Cualquiera que me quiera saludar De los muchachos Sería muy bueno Bueno Sí Esta era la radio municipal Acá Bueno Se salía Se compartía con la gente Recuerda que anteriormente No era un paseo Peatonal Sino era un lugar Donde circulaba La locomoción Entonces calle Baquedano Siempre fue un punto De mucha atracción Y también Donde venía mucha gente Ah Sí Vamos Dice que Tomás Wotter Debe estar en Bueno Tú lo conoces Luciano Es un personaje Conocemos Tomás ¿Cómo está usted? Bien Gracias 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 Hoy exclusivo Estamos acá Al interior Donde Se desenvuelve Tomás Wotter Estamos en vivo A través de La visa El matinal De Televisión Ya ¿Qué pasó? ¿Me escuchan todavía Muchachos? Sí Pero no te vemos Solo la escuchamos Ah No me ven Ya Ahora sí Espérate Ahora sí podríamos encontrarlo A lo mejor Ahí sí Ahí está Que se asome Que se asome Que se asome En un rinconcito Oye Está bonito Ahí el patio Se asome Por ahí Por la puerta A ver Esperemos Esperemos Cuando esté listo A ver si Lo están llamando Parece que éramos nosotros Un problema Sí Mira aquí voy Parece que era Un problema Que ha cambiado El canal Acá Sí Mira Está súper bien Yo creo que acá Está bien Para hacerse un programa Atardecido Un programa de baile Oye Está muy Muy bonito Ay Uno Uno se recuerda Mucho De este lugar Bueno Ese era un set De televisión Por ahí Por ahí Por la orillita A ver Ahí está Tomás 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 Hola 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 ¿Cómo están? ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo te va? Te venimos a saludar Un instante Ah Mira Qué bueno Qué bueno Pero para la próxima Tiene que hacer una cita Mira que mi tiempo Es muy limitado Oye Tomás Bueno Yo la verdad Que estoy muy contento De saludarte ¿Te acuerdas Que íbamos a hacer En algún momento Pareja? Al final no fui Nada yo Elegido Pero Ya saben No cualquiera Puede ser Una pareja Conmigo Pero que aprenda Me gusta mucho Que pueda estar aquí En el matinal Para que se entreguen Oye Tomás Hagamos una invitación A todos los niños A toda la gente Para que finalmente Siga las teleclases Sigan participando De esto tan importante Que se ha convertido Para nuestros niños De equipo Por supuesto No se olviden Que pueden ver Las teleclases Siempre por las pantallas De RTC Y además En nuestro canal En YouTube En Teleclases Chile Ahí pueden Bueno Suscribirse Y denle a la campanita Bien Tomás Dame esos cinco Por favor Excelente Gracias por Vamos a dejarte Para que te sigas Bueno Relajando En tu cámara No, no Para nada Estoy practicando Porque se vienen Las teleclases De matemáticas Así que todos los niños De primer ciclo básico De primero básico Estén atentos Porque estamos preparando Las teleclases De matemáticas Y se vienen Nuevos compañeros Se vienen amigos Que saben fumar Restar Hasta un profesor Contrate Bueno Contrató La corporación Perfecto Futuro animador Del matinal Excelente Muy bien Tomás Sí Bueno Queríamos Pasar este rato Hacer la invitación La verdad es que ha sido Todo una Cierto Este Este Hermoso camino Que comenzó Con la administración Del exalcalde Hoy senador Jorge Soria Y que se concreta Qué importante Y qué importante Fue esa visión En ese instante Para lo que hemos vivido Sí La visión Realmente fue grande ¿Por qué? Porque Independientemente De que todos Los establecimientos Educacionales De congresis Tienen las teleclases Tienen más de 6.000 Teleclases Desde la enseñanza Parvularia Hasta cuarto medio Las asignaturas básicas Lenguaje Matemática Historia Ciencia Y hasta educación física Pero Esto ha sido Un reto mayor Porque ahora están pasando Por el canal RTC Televisión Por el canal de YouTube Que se llama Teleclases Chile Incluso hay muchas Otras comunas De acá De lo que es La región de Trapacá Que están ocupando Nuestras teleclases Porque realmente La visión De la enseñanza La visión De que los niños Aprendan Realmente que es Una visión transversal Es necesaria Y realmente Gracias le damos A la exalcalde Jorge Soria También a la presente Administración De acá De Iquiqueña Nuestro Alcalde Mauricio Soria La Secretaría General De lo que es En este caso Con Mudesi Han tenido a bien Tener todas estas teleclases Muchas gracias Y que le vaya muy bien Y éxito a todo el equipo De verdad que lo están haciendo Excelente Muchas gracias A ustedes también Ahí nos vemos en teleclases Muy bien Gracias Gracias No se olviden Excelente Oye Tomás Dale el pase a Luciano Desde allá Nos despedimos del contacto Vamos Bueno Desde aquí Desde las teleclases Nos despedimos Que estén muy bien Adelante Luciano Gracias Tomás Teclases Chile En Youtube Teclases Por nuestro programa Gracias Javier Teclases Tremendo aporte Sobre todo En pandemia Así que Luciano Que entretenido El profe Tomás Ya oye Tremendo Y recordando Lo que eran también Los estudios de RTC Televisión Hoy ocupados también Para la salud Todo cuadrado Como es Para lo que es La vacunación también Ahí están los PCR Vaya todos los días Vaya porque mucha gente Pregunta Donde se puede realizar El PCR Gratis Y es totalmente gratis La única condición Es no presentar Ningún síntoma De COVID-19 Así que sea consciente Vaya a realizarse el PCR De forma preventiva Vamos a conectarnos Con nuestros emprendedores Como nos encanta Día a día Darles la oportunidad Humildemente En esta vitrina Para que más personas No solamente su clientela Sino todo el mundo Pueda conocer A los emprendimientos De nuestra ciudad Que la están pasando mal A veces ¿No? Con estos tiempos Así es Luciano Y hoy nos acompaña Una gran mujer Ella ya Ya hemos conocido Su trabajo Y lo hemos probado también Acá mismo en el estudio Y citos Nada que decir Y hoy nos acompaña La creadora De Tortas de Amor Berna Rojas ¿Cómo estás? Berna Bienvenida al programa Hola Muchas gracias Hola Luciano Hola Barbarita Hermosa te ves No, gracias a ti Por acompañarnos Oye, Tortas de Amor Cuéntanos ¿Cómo nace esto? Sabemos Sabemos que hay mucha gente Que se acaba a hacer torta Y todo desde su casa A veces no tienen emprendimiento Otros sí Pero ¿Cómo nace Tu emprendimiento Tortas de Amor? Bueno, mira Yo empecé ya Como hace Ya ocho años Y yo creo que De la misma forma Que muchas han Empezado con su emprendimiento Por falta de trabajo El marido cesante ¿Cierto? Y tratar de buscar Otros ingresos Que sean mucho más fuertes Porque yo tenía Otro emprendimiento Ya Pero ya con mis dos hijos Pequeñas Ya se me hacía muy difícil Salir de la casa Eran recorridos muy largos Entonces al fin decidí ¿Qué hago? Que me genere Recursos más rápido Y no salir de mi casa Y fue así como que bueno Yo a mi mamá De chica Siempre le ayudé Ella hacía torta Y siempre le ayudé en eso Le batía Le raspaba Hacía el bowl Y estábamos ahí Juntas las dos Hasta las tres de la mañana Yo la acompañaba Era su patria Y dije ya Me voy a jugar con esta Bueno y empecé en realidad Con mis hijas Haciendo torta No quería hacer Tortas tradicionales ¿Cierto? Quería que tuviese algo más Algo que sea característico de mí Y bueno Y empecé En ese tiempo Daban El cake balls Con estas tortas temáticas Y me fascinó ese mundo Y empecé yo a mirar videos Que se yo San Youtube Yo creo que para muchas emprendedoras San Youtube Ha sido el salvador Y así fue como aprendí Aprendí sola Bien de abajo en realidad Y ya con Perfeccionando técnicas Haciendo hartos cursos Y fue así como empezó Este emprendimiento A tomar fuerza A tomar fuerza Ya cada vez Desde No sé Por un mes ¿Cierto? Que yo tenía No sé Por uno o dos clientes En el mes Y empecé ya como El boca a boca ¿Cierto? Empezó ya A aumentarme clientela Y así como estoy acá Con mi Mi página ¿Cierto? Mi fanpage De De Facebook Que es Tortas de Amor Eso Verna Para que Para que puedas recargar Cómo te pueden encontrar En las redes sociales En Facebook Bueno Tortas de Amor ¿Cierto? Con más de 3.600 seguidores En Instagram También estoy con el mismo nombre Por el Whatsapp Que también aparece En las páginas Esas son mis tres formas De De cómo se llama De contactar Ahí está apareciendo también El teléfono De Tortas de Amor Para que se comunique Directamente Y bueno Y lo decías tú Muy importante De alguna u otra manera Esto desde Desde chico Que viene desde La familia Verna Cuando hoy Por ejemplo Los jóvenes Que están Sus mamás Sus papás En las casas Por esto de la pandemia Aprovechar esta instancia ¿Quién te dice El día de mañana Si un chico Está viendo ahí El papá La mamá Puede ser chef Más adelante O en tu caso Tienes Adquiriste esto De familia Esta herencia Maravillosa Y que lo dice Muy bien En nombre De tu emprendimiento Es el amor Porque me imagino Tu mamá lo hacía Con mucho cariño Y tú también Siendo su hija Aprendiste Y luego Claro Uno se tiene que ir Perfeccionando Pero está eso Ese cariño Me imagino Que es lo que Caracteriza Tus productos Que es el sabor casero Y el amor de hogar Así es Así bueno Yo utilizo Ingredientes de primera Cierto No utilizo Ni premezclas Ni nada Así que mis tortas Son con el sabor Mío Auténtico mío Con mi toque Así que bueno Ahí hay algunas De mis creaciones En realidad Hechas en pandemia Que en pandemia Si bien Ha sido duro Yo creo que para todos Nos tuvimos que Me tuve En realidad Que Ver otra forma De cómo Reinventar Volver a A lo que amo Cierto Reinventarme A lo que amo Que es en realidad Hacer las tortas Y así personalizadas Como lo pueden ver Con la figurita Con lo que quiere Realmente el cliente Y bueno Yo empecé Dije ya Cumpleaños Eventos Ya filo Y no van a ver Así que Que hago Ya las celebraciones Son más chiquititas Así que empecé A hacer tortas Más pequeñas Cierto Con menos porciones Y ahí fui Empezando de nuevo Por reactivarme Porque había que hacerlo Mi marido Trabaja también En un rubro Que es de restaurante Paz Cierto Que se ha vido Súper afectado Así que Gracias a Dios A esta reinvención Hemos podido salir adelante Y yo creo que Les ha pasado A muchas De mi rubro Muy buenos Tus trabajos Y también muy ricas Porque como comentaba Nosotros tuvimos El privilegio De probar Tus ricas Y hermosas tortas Con el logo De la visa De Fantástico Si maravilloso Oye Y mira Esto antes uno No lo veía Precisamente Está el sabor Me imagino También hay sabores Me imagino Nuevos A ver si nos cuentas Tú alguna novedad Pero claro Antes uno veía Estas tortas Producidas En los matrimonios Me acuerdo Que eran los dos novios Arriba Y nada más Y antes uno veía La torta tradicional Nomás Y listo Pero imagínate Temática ahora Con una guitarra Con los monitos Que están de moda Etcétera Si Cuando yo empecé Éramos Súper pocas Las que hacíamos Este tipo de temática Porque yo la verdad Es que me dedico Solamente A las tortas personalizadas Y decoradas Con fondant No hago tortas Por ejemplo En crema Eso se lo debo Dejo a otras emprendedoras Y que cuando me preguntan Por supuesto Yo tengo así como Una red de contactos Que a las que voy ¿Cómo se llama? Dándoles el dato ¿Cómo se llama Ese ingrediente? Fondant ¿Esta manera? Claro Y que se come también ¿No? Sí Pues son tortas 100% comestibles Una masa de azúcar Directo al Michelin Que es lo más rico Pero bueno Oye Es la única Fuma de trozo Una litra ¿Y esta torta Se puede ocupar Con cualquier relleno O van con algún Un relleno en especial O la gente La puede pedir Como deseen? Mira La verdad es que yo No trabajo con crema La crema chantilly Porque la crema chantilly Disuelve El espécimo Con el fondant El fondant Se empieza a disolver Entonces yo la reemplazo Por el cheese cream ¿Cierto? Que es como El Philadelphia ¿Cierto? Con azúcar Y con mantequilla Que de verdad Que es la muerte Y en realidad Cualquier sabor Con el tipo de torta Y tengo mis ¿Cómo se llama? Mis aprensiones Por ejemplo Las tortas de milójanos Yo personalmente No las hago Y no las decoro Con fondant Bueno, obviamente Las de merengue Tampoco imposible Pero por lo general Todo lo que es de bizcocho Torte de bizcocho Que es lo que yo trabajo Las más ricas De chocolate De vainilla Ay, qué rico Claro, el red velvet También lo trabajo Y los rellenos Bueno, mis rellenos Porque todas tenemos Diferentes ¿Cierto? Mis rellenos son como Bien tradicionales Son el manjar Ya La pastilera Qué rico El manjar nuez Que es el súper pedido Con el bizcocho de chocolate El frambuesa Frutos rojos Maracuyá Mango Eso te iba a decir Los sabores típicos De la zona Aprovecharlos O sea, una tortita de maracuyá Imagínate, de mango Sí, son súper ricas Sí, son bien Pero la de mango Es bien pedida En un tiempo Sí, no la trabajé Porque Acuérdate Cuando empezó esta pandemia El mango subió Pero Estaba en las nubes Así que La verdad es que Porque no lo trabajé Pero ahora ya Vamos incorporando Por ejemplo La gente que nos está viendo ¿Puede ser una torta Determinada para poquitas personas? Quizás la familia Para celebrar Ahora que estamos en pandemia Solamente en caso Un cumpleaños, etcétera Y puede ser Tortas más grandes Me imagino En este caso Para empresas, etcétera Sí La torta más pequeña Que laburo Es para 5 o 6 personas Ya La más chiquitita Como el grupo familiar De ella viene la 10 20 25 Ya vienen las de 2 pisos En mi caso Que son desde 30 personas Hacia arriba 30, 40, 50 Mira la torta más grande Que he hecho Ha sido para 200 invitados ¡Wow! 200 invitados Pero nosotros tenemos acá Una secre Que de esos 200 Para sacada Para 500 Pues los corta Pero delgadito El pedazo Pero comemos todo Oye Verna Verna Muchas gracias Vamos con todo Repitamos rápidamente Para la gente Que tenga una celebración Tú a tus redes sociales Vamos Un número de contacto Para que se puedan Comunicar contigo Muchas gracias Ya voy a subir ideas Que lo requiera Yo lo llamo Y él va Le deja la torta Eso sí Por supuesto Que es un costo aparte Ah claro Ya ahí está todo Face Tortas de Amor Instagram Tortas de Amor Y ahí está el teléfono también Busquenla Síganla Y compren sus exquisitas tortas Porque son maravillosas Porque nosotros las probamos acá Oye Fantástico Fantástico Verna Muy ricas Y muchas gracias Por tus cariños También hacia el programa Cuando quieras Ya Besitos para acá Verna Ojo arriba Las pymes Que hay Aguante Aguante las pymes Aguante las pymes Eso es Por eso le damos Este pequeño espacio Para dar difusión Por supuesto A través de nuestros medios De comunicación La municipalidad Brinda estos espacios Hemos hecho cápsulas Ya acá en el programa También para que nuestros Emprendedores Lleguen a más personas Verna Un abrazo Gracias por el apoyo Que estén muy bien Verna Cuídate Tortas de Amor Ahí está Mira Para una tortita Para la ocasión Que usted quiera Y ahora viene el día La mamá Así que aprovechar Asegura tu hora Con Tortas de Amor Nos vamos Gracias A toda la gente Que nos vio A través del Facebook Live Que nos mandó Whatsapp Mañana volvemos Con concurso Vamos a tener Campañas solidarias Y mucho más Acá en el Avísale Comenzando esta semana Nos esperamos mañana A partir de las 10 de la mañana No se olviden Seguir nuestras redes sociales Avísale El Matinal de Iquique En Facebook En Facebook Y en Instagram Gracias a todo el equipo Acá Chao muchachos De la casa Los queremos Besitos a todos Feliz semana Y nos vamos Cantando Con Constanza Aguirre Y Quique Tierra de Talento Edición 2020 Talentos de nuestros colegios Por supuesto Estaban en la mañana Chao Corretera Le da cuno Y safajera Y le entra la voyajera Pero no se la da cualquiera Ya, 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 ya Fuck Yo me fui educando como un árabe Carabe Mangú Namo Ven a ti Me le enganché Le enganché Si tú no me crees Pues entonces Ven a ver Ven a ver Con tu zapatico Ready Pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando Como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai Y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca Que me tapa el cuello Sigo esposa Que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá Del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien A la Juacbal Tú te estás quejando Que no paro de llamar O que hay una mamadita Y no te vuelvo a molestar Yo we Randy Kiko el crazy Se acabó La cuarentena Se acabó El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena El cuerpo lo pide La cuarentena La cuarentena El cuerpo lo pide ¡Gracias!